Bienvenido a mis píldoras para el alma, soy Paola López, coach de vida y escritora de literatura espiritual. Hoy estoy contigo esta mañana para que hablemos sobre el tema de los conflictos de pareja. ¿Por qué se rompen las relaciones cuando hay tanto amor? Voy a regalarte esta píldora para el alma. Una vez usted haya hecho todo lo que pudo hacer, queda todavía lo que podría hacer si tuviera conocimiento de ello. ¿Pero cuánto sabe usted de sí mismo? Esta es una frase del psicólogo Carl Gustav Jung que nos invita a reflexionar sobre el autoconocimiento. ¿Por qué a veces hago el mal que no quiero en vez de hacer el bien que quiero? Y esto es lo que sucede muchas veces en los conflictos de pareja, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Nos presentamos ante nuestra pareja al inicio cuando empezamos esa época del enamoramiento con nuestra mejor versión. Pero cuando va transcurriendo el tiempo, va saliendo de nosotros la sombra, nuestro defecto de carácter. Muchos defectos de carácter destruyen nuestras relaciones. Así que lo importante es que hoy empieces a descubrir y a pensar y reflexionar cuáles son esos defectos de carácter, de tu carácter que lastiman a la persona que amas. Y hazte responsable de ellos. Inicia un proceso de coaching, un proceso con un terapeuta, con un sacerdote, con un guía espiritual. Y reflexiona sobre esos defectos de carácter que lastiman a la persona que amas, para que entonces puedas restaurar tu relación.